chachy chachyy bongolos mongolos Tenemos que ponerle el vinilo ese que dije En la pared, porque a él le gusta mucho este Cada vez que veo una cosa en la pared Que le gusta Yo voy a coger Ah bueno, ya lo he dicho Vamos a hacerle la foto de 8 meses a Marco Con retraso de Con retraso de 10 días Porque somos perezosos Y porque hemos hecho otras cosas En vez de esa Y nada, que toca hoy Que es sábado Y voy a buscar Mira, tengo aquí la mantita Que le hago siempre a Bubu A Marco la foto y la sábana Que esta sábana en realidad Ya no la uso para nuestra cama Porque La bajera se me pudrió Y esto que lleva Tengo como 4 años Esta sábana Pero bueno Y ¿Qué más ponía? Ah, a Coco Uf, yo creo que tengo que sacar No sé si No sé si quitar la El redón O dejarlo No sé si nunca me acuerdo si cojo está a la izquierda o está gustavo así que voy a mirar una fotito efectivamente es al revés coco está a la izquierda y gustavo aquí esta almohada ha perdido un poco de de densidad porque se me queda muy huequita está risueño risueño está risueño risueño ponle ahí y coge tu la cámara a ver si pronto no va a caber en la almohada en la almohada en la guanquita mira 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 chichi puchis chichi puchis suena en la luz chichi Seguro que ya tengo ahí Si, mira a ver Que bonita es esa cuando no se mueve nada ¿No? Se ve tan largo y fresco Pero que haces tú en pelotas Pero que haces tú en pelotas Marco ¿Dónde vas? ¿Mami? ¿Mami? ¿Choca? ¿No se cae así? ¿Choca? ¿Choca? ¡Choca! ¡Choca, choca, choca, choca! ¡Muy bien! Ni lo sueñas ¿Puedo jugar con el chándal? ¿Pues que tu chándal es feo? Sí, tu chándal es de estar por casa ¿Está lentito? Parece que tienes esmene ¿Sabes lo que es eso, no? Es que duerme mi padre con ellas Marco Chichi Chichi puchi Ni caso me hace este bebé Bueno Nos estamos preparando para salir de casa Queremos Bueno, mi hermana está en un centro comercial Bueno, cerca del centro comercial donde quiero ir La que me arroyo Que se quiere comprar unas cortinas, creo Y yo estoy aquí ¿Dónde he puesto el otro? Estoy reponiendo de pañales En mi cajón de pañales El de Marco Nos habíamos quedado sin pañales y lo hemos comprado A ver Ahí también le hemos comprado a Marco chupetitos nuevos Dios, qué obsesión tengo con los chupetes A ver ¿Dónde está el nuevo? Tenía muchas ganas de comprarle uno transparente Y Y He encontrado ahí Dos que me gustaban mucho Además que vienen con Para el taponcito Para que no se te quede lleno de Escamas Está muy bonito Y venían dos Venía este azul Y otro amarillo Que creo que no tiene Marco en la boca A ver Marco Sí Me tiene en la boquita Qué chico más guapo Marco, mira, 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 mira Chiqui Muy guapo mi nene Y Bubu muy celosa Bueno Le ha costado un poco con el chupete este Porque tiene otras formas de Que sus chupetes normales Tiene una forma así No sé si es la que Eh Limita al pezón o no ¿Veis? Ah, y es reversible Que es lo que me gusta también Porque todos los demás chupetes Que tiene Siempre tenía que buscar la El modelito este Para arriba Para no ponérselo al revés A oscuras me refiero Y esta como que Es revés Bueno Voy a seguir Con mis pañales Que se acerca un invierno Cagón Uy, aquí para que me quepen todos Bueno, así Al revés Yvescu Viene un gordo hacia ti Se le oyen las patitas También como a Bubu Por la noche Ay no Esto me los voy a llevar En la mochila de viaje De viaje De salir de casa La vitamina Que no se le ha dado hoy Las toallitas Esto A recuperarlo Marco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y así le regañas Que va por las bolas Se va al juguete No Eh No ya voy Y na na Marco Na na No 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 toques No 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 Mamá No 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 Funciona Pero de esta mañana Funcionó No Luego se va de agua No 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 Porque insistente que eres hoy No Marco, venga, a la basura Shhh Y dice papá, quiero ir a la basura Ahí sí Ahí sí, bravo Muy bien Lo que pasa es que se piensa que es un corepasillo Y lo empuja hasta el... ¿Ahí sí? Claro ¿Tiene sí, po? Bueno, vamos a vestirnos, porque ya es tarde Déjame tirar esto A ver, señor Marco Déjame que yo lo tiro Me dejo... ¡Ay, que te pillo la mano! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! Bueno, me voy a vestir... Mira, te he dejado el chupeta aquí en el suelo Me voy a vestir ya que estoy en tirante y en chándal Uff, ya no sé ni qué ponerme ¡Ay, qué bonita ha quedado la sábana! Y es una sábana antigua Y de mala calidad Además creo que me costó 30 euros Entera Bueno, sin los cojines azules Pero está bien chula Hacía mucho que no la ponía Me parecía que estaba editando los vídeos Y de repente como que, digo... Parece que se ve la misma sábana Siempre en todos los vídeos Que parece que no cambio nunca las sábanas Pero bueno Un bebé Un saco de patatas Mejor déjale en el suelo que le gusta en el espejo Venga, lo he limpiado ayer Y hoy ya tiene... Aquí en el... Bueno, no se ve Ya tiene sus manitas Sus manitas Eso, eso Mira, mira cómo se ve por aquí Sí Venga, para arriba Y mi bípica celosa Que sabe que mamá se va a ir Y ella también quiere venir ¿No está? Sí, sí, sí Bájate Venga Vamos a ver ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones tú? No lo sé A ver Esto Y seguimos aquí con los globos, eh Y con el árbol Que no sabemos qué hacer Que Leo ha venido con una idea hoy Que lo mismo ponemos mitad de árbol, ¿no? Es que yo creo que se puede poner Sí, yo también creo Que se puede meter en el soporte Medio tubo En el soporte Sí Mira, esta parte De aquí para arriba solo Claro Eso estaba pensando, sí ¿Por qué? 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 que la imita todo ii biscuitele, mama, ii biscuitele nu-ti da si tie, mamica? uite-ti da carla, bravo! da-i si lui zuse, asa, bravo! da-i in guriita, asa, te-si nu, da-i lu Marco, da-i lu Marco tu si lu Marco da-i lu Marco ca pe jos nu-ti da mama si tie? da-i, mami, si lui Marco putine ia, da sa rupe mine biscuitele, sa dai si lui Marco putine ia mama, ia si tu asa, mami, ca bravo vei si lui Marco tu si bravo vei si lui Marco tu si vei si lui Marco hai da-i in guriita si lui Marco in guriita bravo 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 man ¡No!